José Lausuch nos pregunta, esto es un tema que yo también quería comentarte y pensé, no lo sé si lo voy a tratar porque si no se nos va de madre. ¿Qué opináis de cómo terminará la historia del Nutri-Score? Se nos va de madre. Precisamente lo está diciendo que está en el chat sin azúcar, que también ha hablado mucho del tema y también te ha lanzado otra pregunta. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué opináis de cómo terminará la historia del Nutri-Score? Parece ser que el sistema está creando polémica y no tiene mucho sentido, pero la industria es muy fuerte. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pincelada breve porque si no, yo creo que va para otro podcast, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sobre Nutri-Score, que al principio, y lo estoy diciendo estos días, me parecía que podía ser una buena herramienta, un etiquetado frontal claro y inequívoco. Ahora, tengo que desdecirme, conociendo los entresijos de Nutri-Score y viendo cómo está funcionando y cómo se están arreglando los defectos o los errores que presenta. A ver, Nutri-Score es una herramienta que, de entrada, su vocación es facilitar elecciones alimentarias y facilitar la interpretación del etiquetado. Si a su vez, como estamos viendo últimamente, necesitas formarte en cómo funciona Nutri-Score para hacer esa elección, para poder interpretarlo, hombre, estamos entrando en bucle. O sea, ¿tengo que formarme para entender cómo se interpreta un etiquetado frontal cuya misión es que puedo interpretar más fácil la etiqueta? No, es un sistema fallido, o sea, porque los consumidores en general no van a saber si pueden comparar productos iguales, productos distintos, de la misma gama, pero este no, o sea, ven una A es bueno, ven una D es malo, ya está, ya está, o esa era la idea, y de hecho esa era la idea inicial de Nutri-Score, que se pudieran comparar alimentos, y así lo pusieron los autores en una publicación científica, que se pudieran comparar alimentos independientemente de su categoría, dándonos una única valoración nutricional. Eso de comparar alimentos de la misma categoría, eso ha sido una corrección posterior. ¿Vale? No tendría mayor importancia si no viésemos que cada error que aparece se intenta corregir con un cambio en el algoritmo, se saca el alimento como el aceite de oliva, porque incluso cambiando el algoritmo sigue mal calificado. Lo del aceite es una movida chunga. Claro, entonces, si estamos viendo tantos errores y tantas correcciones, y además necesitamos instrucciones para interpretar, una herramienta que nació para facilitarnos la interpretación del etiquetado, para mí es fallido. Para mí es fallido, pero... Pero, Tai, te comento yo mi opinión, porque yo creo que mi opinión, al menos la actual, va un poco a contracorriente de eso. ¿No crees que todavía puede ser pronto para hacer esa valoración? Yo el miedo que tengo es que en redes estemos dándole demasiada bola, o mostrando demasiado, como pasa a veces, los productos que están mal, que hay productos que están mal, y anuncios de cereales azucarados en televisión con la A o con la B, no recuerdo qué letra era, que es un poco el mensaje que he tenido siempre de vamos a tener calma de cómo se implementa. Efectivamente, sigue pareciendo que va mal, o sea, va mal, y aún así, bueno, habría que cambiarlo, porque según parece, la Unión Europea va a ser el sistema elegido de etiquetado frontal, según las últimas, también relacionado con lo de la economía circular, que decíamos antes, y demás, las nuevas estrategias de la Unión Europea van a ser un poco en esa línea de implementar un mismo etiquetado frontal para todo el mundo igual, y parece ser que va a ser Nutiscorer elegido. Yo he hecho, tengo un vídeo de cuando salió el tema este hace dos o tres años, que ahora no sé por qué me están llegando comentarios, imagino que porque es otra vez el tema de moda, y claro, mi opinión era muy de, vamos a tranquilizar, que es parecida la de ahora, pero claro, ahora estamos viendo que, lógicamente, hay muchos más casos de productos que son insanos y que tienen una buena puntuación. Yo reconozco que tengo, me gustaría ver una comparativa real de cuántos son realmente los productos que están mal y cuántos son los que están bien. Aún así, con que haya uno solo que esté mal y realmente pueda confundir a la gente, significa que el sistema tiene que mejorar, y mucho menos es un sistema perfecto. Pero yo sí que tengo la sensación de que estamos teniendo demasiado cuchillo, teniendo en cuenta que todavía no es obligatorio en España, ¿verdad?, tenerlo, aunque da... No, no, no es obligatorio. Todavía no, creo que esto ha pensado para el año que viene, ¿no?, o algo así. No puede serlo de momento, porque el reglamento 1169 de 2011 lo que prevé es que los gobiernos puedan hacer recomendaciones sobre cuál se utiliza. O sea, en ese punto estamos. En el punto, es el artículo 35 del 1169. Estamos en el punto de que los gobiernos de los distintos Estados miembros escojan cuál es el sistema que recomiendan utilizar, pero no que se haga preceptivo ni obligatorio. Y ese es el punto. Sin embargo, yo ahí sí que discrepo porque sí que creo que un mal etiquetado frontal es peor que no tener nada. Y por algo que apuntabas tú, además, si pretendemos facilitar el trabajo a los consumidores o facilitar las elecciones y es en base a algo que está fallando, estamos diciendo a los consumidores que es fiable, que se fíen de esto, que va a ser más fácil para ellos hacer la elección y, sin embargo, que no pueden fiarse a la vez, que no se pueden fiar siempre. Estamos contribuyendo a una desinformación, a un etiquetado que ya es confuso de por sí. El etiquetado alimentario a la gente le cuesta muchísimo entenderlo. Si tiene que, además, interpretar si el NutriScore, en este caso estará bien, en este caso no estará bien y, además, va avalado por las administraciones, le da todavía un halo de autoridad todavía superior. Si me encuentro esta A en estos cereales o me encuentro esta A en este fiambre, pues será un buen producto, será una buena elección alimentaria. Las peores elecciones alimentarias son las que hacemos creyendo erróneamente que son adecuadas, que son acertadas. Entonces, yo ahí sí que creo que es peor que nada, porque si no tenemos nada, vale, tenemos la lista de ingredientes, la composición nutricional y ya está. Y tenemos que fiarnos de eso y luego abstraernos de todos los reclamos que hay. Pero si tenemos encima más ruido, más ruido sobre el etiquetado... Hay tantas etiquetas, tanto está... Esto diría para mirarte otro día a hacer un debate sobre esto. Sí, sí, esto tenemos que hacer otro. Tenemos que organizar otro. El tema Nutiscore, de hecho, yo lo tengo apuntado, no sé si para hacer otro podcast o alguna cosa, porque como yo tengo sentimientos encontrados también y veo que cada vez se va más a que está todo mal y no sé. Yo tengo muchas dudas, pero no vamos a seguir con eso porque hay otro par de preguntas.